El Martillo y Punto El licenciado Edgar Cárdenas, secretario general de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas. Edgar, bienvenido. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Edgar, primero que todo quisiéramos saber las condiciones actuales, cómo está ahorita el gremio periodístico o el gremio de la prensa en Venezuela. Sí, bueno, la prensa se encuentra actualmente en una situación bastante delicada, porque hemos venido enunciando desde hace mucho tiempo, la situación no ha cambiado, los productos se han un poco agudizados. Ha venido sufriendo una política, digamos que de agresiones a periodistas y medios que vienen manejadas esas altas esferas en poder que lo que busca es silenciar la información. Entonces, ejercer la libertad de expresión, ejercer la labor periodística en Venezuela se ha hecho puesta arriba. En el mundo ha sido una profesión realmente complicada, pero en Venezuela trae sus consecuencias. ¿Qué retos enfrenta ahorita el periodista venezolano para ejercer su profesión? Sí, en primer lugar, el primer reto tiene que ver con toda una intencionalidad de esas altas esferas del poder de imponer una censura, imponer una altocensura, criminalizar la opinión, legitimar la censura. Y también, por otro lado, tenemos todo este desarrollo tecnológico producto de este, digamos, advenimiento de nuevas técnicas, de nuevas formas de comunicar, porque el ciudadano se está comunicando de manera distinta como lo hacíamos hace 20 años, y estamos en un entorno de comunicación prácticamente que se realiza en el espacio digital. Y eso, por supuesto, impacta la forma de comunicar y es un reto también entender cómo estas nuevas generaciones de periodistas deben hacer los mayores esfuerzos para seguir informando, para seguir comunicando en esas plataformas donde la situación es distinta. Producto del caos que existe en las mismas redes, el mismo caos de esos entornos, y sobre todo la proliferación de noticias falsas que prácticamente se ha convertido en parte de las políticas de Estado para censurar, para desvirtuar la información. Edgar, ¿cómo afecta eso a la ciudadanía para recibir información y para ejercer su derecho al acceso a la información? Claro, el ciudadano debe estar informado de forma prudente, pertinente, y digo más bien, pertinente y oportunamente. Lamentablemente, mientras haya menos espacios informativos, menos posibilidades tiene el ciudadano a enterarse y a cometer acciones, que dependen de algunas decisiones que va a tomar, en función de los que conozca en materia de información. Pero por otro lado, se vio un derecho importante, que es un derecho humano inalienable, un derecho humano que es indiscutible, que es el derecho que tiene todo ciudadano a buscar y a recibir información, e inclusive a difundir información. Porque ya el patrimonio de la noticia y el derecho de información no es propio de los periodistas. Ya esto ha venido cambiando, todo ese entorno que hablamos hace un rato, y ahora lo comparte con distintas fuentes, con distintos ciudadanos, con distintos usuales, que es como llamamos ahora a todas las personas que están presentes en el mundo web. Ahora, es un impacto importante porque menos o menos información hay, menos posibilidad tiene el ciudadano de conocer lo que acontece y menos posibilidad tiene que tomar decisiones que puedan ser también oportunas y pertinentes. ¿Cómo se traduce esa alimentación del acceso a la información en un escenario electoral que vive el país? Sí, lamentablemente vemos cómo cada día, y sobre todo en este momento que estamos a las puertas de un proceso electoral, vemos cómo se intenta imponer precisamente toda esa política de presión para silenciar la información. Nosotros entendemos que lo que se busca de esas políticas para imponer ese silencio informativo tiene que ver con la intencionalidad clara de que el ciudadano común recurre a la información o busque información en aquellos medios que dependen del sistema público de medios o aquellos medios de comunicación que son afectos al gobierno venezolano. Es decir, evitar que el ciudadano pueda informarse a través de los medios, que eso contradice un principio democrático, contradice la prioridad informativa, el derecho del ciudadano de escoger a través de qué medios pueden informarse. Y lamentablemente, en un momento que estamos en esta situación preelectoral, se requiere más información, se requiere más participación, se requiere que haya mayor pluralidad. Entonces, se han ido diciendo en los últimos años, sobre todo, parte de la dinámica del gobierno venezolano implica un mensaje donde la ciudadanía debe ser más partícipe en la actividad política, incorporarse a la controlidad social, pero eso es imposible en la medida que no haya información. Eso es imposible en la medida que haya sido informativo. Eso es imposible en la medida que no haya pluralidad y que los ciudadanos no puedan enterarse de lo que acontece a través de las vías existentes y que él pueda seleccionar alguna. En Venezuela, actualmente, existen agresiones, han registrado ustedes del Colegio Nacional de Periodistas agresiones a periodistas o a trabajadores de la prensa. Sí, bueno, nosotros tenemos allí un reporte que elaboramos a través del observatorio del seguimiento de agresiones a periodistas y medios, que fue creado por el Colegio de Periodistas de la Asociación del Instituto Capital, aquí en Caracas, en el año 2019. Allí damos un registro de todas las agresiones a periodistas y medios, y ahí tenemos algunos reinglones. Por supuesto, tenemos agresiones físicas, porque consideramos todo agresiones. Esa es la situación. Entonces, nosotros dentro de esas agresiones... ¿Qué se considera una agresión? Una agresión es toda una acción que se ejecute en función de limitar el acceso a información, de limitar la labor periodística. Entonces, cuando vemos que hay una agresión física, se está buscando evitar que un periodista pueda informar. Cuando cierras emisoras de radio, estás evitando que los ciudadanos puedan informarse a través de los espacios en estas emisoras. Si evitamos que un periodista pueda acceder a la información, pueda dar a cobertura en un sitio, porque se le impide, porque no se quiere, también, evidentemente, está cerrando la posibilidad de que la población conozca información, que es importante y que él decida la importancia de la información, inclusive. Entonces, se ha manejado de forma muy sensible, desde estas altas inferiores del poder, lo que significa esa información y qué es lo que quieren que debe conocer la gente. Nosotros tenemos en el periodo, entre enero, de 2024 y mayo, registramos 69 agresiones a periodistas y medios. Entre ellas, el cierre de dos emisoras, una agresión física, tenemos casos de hostigamiento, la salida de un programa de radio, un programa de TV. O sea, tenemos 69 agresiones en este cuarto periodo, que supera lo que tuvimos el año pasado. Por cuatro meses, estamos hablando de 69 agresiones. Entonces, todas esas agresiones impiden el ejercicio periodístico, impiden que el ciudadano pueda informarse oportunamente, porque son parte de una política, no son casuales. Son parte de una política, una política de persecución, de intentar silenciar la información y de hostigar a los medios de comunicación del periodista para que dejen de seguir informando. En este caso, ¿han registrado ustedes también concordancia con lo que comenta? ¿Han registrado ustedes también casos de periodistas judicializados, por el ejercicio de la profesión? Sí, cómo no. Ahí tenemos casos, todavía están unos casos pendientes, que aunque estén en medidas cautelares, están libres, todavía tienen una situación, unos repetidos tribunales. No solamente periodistas, sino trabajadores de la prensa. Estamos hablando de Jesús Medina, estamos hablando de Carlos de Villal. Y tenemos dos periodistas presos actualmente, detenidos, que son los casos de Carlos Julio Rojas y el caso de Ramón Centeno. Ramón Centeno tiene ya 28 meses presos, detenido por una solicitud que hizo en esa oportunidad, hace más de dos años, de unas entrevistas a unas personas vinculadas presuntamente con narcotráfico, hizo las entrevistas, ese entrevista no fue publicado y después fue detenido y lleva 28 meses. Y de hecho, trae un cuadro de salud bastante complicado. En el caso de Carlos Julio Rojas, aunque su detención no responde al ejercicio del trabajo periodístico, responde al ejercicio del derecho de libertad de expresión. Ha sido un defensor importante de los derechos ciudadanos, un activista social, defensor de derechos humanos, muy activo, no solamente en el casco de la paráquia cardenaria, sino en el resto de la ciudad. Y entonces entendemos que en ese caso lo que se está intentando es criminalizar la protesta y tratar de evitar que el ciudadano pueda expresar su opinión. Entonces es una tentativa de libertad de expresión y se intenta evitar que la gente pueda integrarse de lo que acontece. Bueno, porque son contenidos sensibles, realmente son contenidos sensibles. Frente a esto que nos planteas, que es muy importante para el país, Ahora, ¿crees que dentro del sistema educativo existe un número de personas estudiando? ¿Cómo han evaluado ese tema de la formación de profesionales para el ejercicio del periodismo? ¿Crees que esto los ha apartado, esta situación de agresión a la prensa y de censura los ha apartado de querer ejercer la profesión de comunicación? No, fíjate que en el caso de las universidades en Venezuela, las reducciones que han podido tener de aspirantes, de expulsantes, responden quizás a otros elementos que tienen que ver quizás con la situación económica. Pero la comunicación social sigue siendo una carrera altamente demandada por los aspirantes. Tenemos información en las universidades venezolanas, no recuerdo la cifra aproximada que tenemos, pero tenemos las escuelas de comunicación funcionando, inclusive escuelas de comunicación independientes del propio Estado venezolano como la Escuela de Comunicación de la Universidad Bolivariana. Tenemos cursos de poder abierto en distintas universidades en el país. Ahora, lo que sí ha venido midiendo quizás es el interés del ejercicio de la comunicación en términos de la labor, digamos, periodística. Sí, hay un higero descenso, porque el hecho que estudias comunicación implica que vas a trabajar en esa área en particular. Vas a hacer la biodeocumentación, vas a la investigación periodística. Sin embargo, hay altos niveles de gente que participa en el área del periodismo. ¿Qué áreas de la comunicación o qué áreas del periodismo han sido afectadas con estos hechos? Sí, yo diría que en este caso particular, en el caso del ejercicio periodístico como tal, digamos el reporterismo, por calificar de alguna manera, sí ha venido sufriendo una baja. Hay presencia permanente, hay todavía muchos aspirantes y cursos en las carreras de comunicación social, pero vemos cómo hay otras menciones, como el caso audiovisual, como el caso del área corporativa, donde también han migrado muchos estudiantes a estudiar esas otras menciones. Bueno, nosotros asumimos que en gran parte se debe a lo difícil que es el ser el periodismo y sobre todo en el caso de la retribución que reciben los periodistas en ese ejercicio. Entonces se ven como una puerta más en la parte de documentales, en la parte corporativa, como una alternativa entre la comunicación social que le puede proveer de mayor beneficio. Ante este escenario electoral que vive Venezuela, ¿tienen ustedes planteado algún esquema para la atención de la prensa en torno a las incidencias? Sí, nosotros, como normalmente lo hemos hecho en los últimos cuatro años, nosotros esos días realizamos un operativo especial con comunicación vía telefónica, aportamos los números, las distintas sedes, los correos, y estamos activos frente a cualquier denuncia para tratar de canonizar las órdenes tardes y, por supuesto, hacer el acompañamiento de ida en caso de que eso suceda, que aspiramos a que no sucedan mayores cosas en esta oportunidad. ¿Las recomendaciones para los periodistas venezolanos? Bueno, lo primero es la prudencia. Creo que es muy importante ello, es la prudencia. También es importante, por supuesto, dar cobertura de hechos sin que corran riesgos y, sobre todo, es un momento donde hay mucha sensibilidad por parte de esas esferas poderosas y yo pienso que no es el momento de enfrentarlos, por el contrario, es un momento de asumir nuestra labor periodística, nuestra obligación de informar, ser contundentes en ello, pero respetando, por supuesto, lo que establece las normas, lo que establece la ley y asumiendo el compromiso que tenemos. Siempre habrá posibilidades y posiciones de algunas autoridades que intentarán impedir el ejercicio de periodismo en esta oportunidad, como en otros procesos electorales, inclusive si tengas la acreditación despectiva del CNE. Pero yo creo que es importante que el periodista entienda que es un momento histórico, que es importante, es un proceso electoral como hemos tenido otros y que el ciudadano aspira a recibir información oportuna de lo que acontece y que el periodista debe trabajar en función de ello y, sobre todo, de ser precavido. Bueno, muchas gracias Edgar por asistir a nuestro programa El Martillo y Punto. Bueno, escuchamos a Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Sesional Caracas. Recuerden que esta transmisión fue gracias a la plataforma comunicacional Punto de Corte en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como será hasta otra próxima oportunidad. No. 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 Gracias por ver el video.